Este año entregamos el Premio Nacional Alejandro Ángel Escobar en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Camila Botero Restrepo, a Nelson Kevin Sinisterra Solís por la investigación Desarrollo de Indicadores a la Evaluación de la Sostenibilidad en la Agricultura, una aplicación en el contexto español. Los invitamos a ver el video. Me llamo Nelson Sinisterra Solís, soy del municipio de La Tula, Nariño, y actualmente estoy trabajando como personal de investigación en la Universidad Politécnica de Valencia en España. Mi trabajo se titula Desarrollo de Indicadores para Evaluar la Sostenibilidad en la Agricultura y se hizo una aplicación en el contexto español. En general consiste en el desarrollo metodológico y provisionamiento de una serie de indicadores que van más allá de un enfoque financiero y busca integrar elementos de impactos ambientales a diferentes niveles de detalle y estimar indicadores de sostenibilidad integral. Estos indicadores considero que son útiles para apoyar la toma de decisiones de los agentes económicos bajo un contexto de desarrollo sostenible, lo cual es un enfoque de desarrollo de amplio consenso en nuestros tiempos. Bueno, mi proceso académico, como creo que el de muchos, ha sido un proceso complejo, pero apasionante también. Casi siempre la mayor restricción ha sido la financiera. Mis padres me matricularon a la carrera más económica y con la que me podría defender más fácilmente en el mercado, que era contaduría pública. Empecé a estudiar, pero en el segundo semestre tuve dificultades financieras y me propuse en que ya no quería que mis padres me financiaran. El cuarto semestre empecé a trabajar y a estudiar, a estudiar por la noche. Y a partir del cuarto semestre me empecé a ganar los premios a la excelencia de la universidad, lo cual me habilitaba para no pagar la matrícula. Lo que yo propongo, y no solo yo, sino también un grupo importante investigador, es que se tienen que analizar los resultados de la actividad económica de una forma más completa y pues el concepto de sostenibilidad permite realizar ello, considerando los resultados ya bien tanto positivos como negativos en las dimensiones ambientales, financieras y sociales. Para mí implica una gran responsabilidad, eso sí, acompañada de una inmensa felicidad. Es el reconocimiento a un trabajo que integra a todo ese grupo de personas que en algún momento me han acompañado en este camino. Hoy es un día muy emotivo para mí. Me siento profundamente honrado con el reconocimiento que se le está haciendo a mi trabajo de tesis doctoral. Algo muy significativo que desde mi voluntad lo recibo con humildad. Quiero agradecer a los organizadores de este premio por su compromiso con la promoción de la investigación direccionada a impactar positivamente en las condiciones de vida en el planeta. Sus esfuerzos en reconocer y apoyar la labor de quienes trabajamos en este sentido es invaluable. Me siento muy afortunado de conocer a la familia de la Fundación Alejandro Ángel Escobar. Agradezco a mis profesores y colegas investigadores por su colaboración y por compartir su conocimiento y pasión. Este premio no es solo un reflejo de mi trabajo, sino del esfuerzo colectivo de un equipo comprometido que cree en la importancia de la sostenibilidad. Quiero agradecer a mi familia y amigos por su apoyo incondicional. Teniendo en cuenta lo técnico y haciendo explícita mi visión normativa, creo que la investigación en sostenibilidad no solo involucra una cuestión técnica, sino también una responsabilidad social y con el planeta. En un mundo que enfrenta desafíos ambientales y sociales cada vez más complejos, creo firmemente que es nuestro deber contribuir con soluciones que trasciendan la eficiencia técnica y el énfasis en el retorno financiero. Una opción es poner el foco en la sostenibilidad como un elemento integrador de resultados sociales, ambientales y financieros en el quehacer del ser humano como agente económico. Es momento de reconocer los impactos ambientales como lo que son, un resultado más de la actividad económica históricamente ignorados por los sistemas productivos en donde se generan. Sus efectos negativos trascienden el sistema social humano, poniendo también en riesgo la vida en los ecosistemas. Mi investigación se centra en cuantificar de forma sistemática los impactos ambientales derivados de la agricultura, actividades esenciales en la satisfacción de necesidades humanas. Esta contribución se debe entender como un punto de partida en el reconocimiento de los daños ambientales antropogénicos por parte de los agentes económicos. El premio aquí otorgado me impulsa a seguir forjando mi carrera investigadora, explorando nuevas ideas y buscando un impacto real en los retos que afronta nuestra sociedad. En definitiva, ese reconocimiento es un gran honor, pero también un recordatorio de la importancia de seguir adelante. Espero que mi trabajo inspire a otros a unirse a esta causa y que juntos podamos construir un mundo en el que la opción de un consumo sostenible no sea un lujo. Muchas gracias. Gracias.